¿Qué verdura es esa? ¿Es pepino? No, no es pepino, este es... ¿Qué es? Chayote ¿Qué es eso? Pues es como... como estilo la calabaza, algo así ¿Y sabe rico? Yo nomás me lo he comido en caldo, pero ahora lo voy a preparar con... ¿Con qué lo voy a preparar? Con jitomate, cebolla morada y blanca y le voy a poner un chilito Yo no quiero No, es para mí, porque lo voy a probar así, a ver a qué sabe así, porque nunca, nunca, nunca lo he probado así Pero si me gusta, te voy a regalar para que tú lo pruebes No se ve antojable Es una verdurita ¿Parece pepino? Sí, parece pepino, pero no es pepino ¿Y sabrá pepino? Chayote, bueno, aquí es chayote, no sé en otros lados, qué sé, cómo se llame ¿Y cuántos compro? Nomás ese, para calarlo así A ver, a ver, a ver Lo voy a calar así, a ver, si sabe rico Ajá Voy a comprar más Adiós 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 Adiós